El Partido Demócrata y el Partido Republicano son los dos grandes partidos políticos de los Estados Unidos y poseen filosofías e ideas muy diferentes sobre el gobierno. Los demócratas son de filosofía liberal de izquierda, mientras que los republicanos son de filosofía conservadora de derecha. En cuanto a ideas económicas, los demócratas defienden la existencia de un salario mínimo y una tributación progresiva, es decir, porcentajes más altos para los que tienen rentas más altas. Para los republicanos, ellos defienden que los impuestos no deben ser aumentados a nadie y que los salarios deben ser establecidos por el mercado libre. Las ideas sociales de los demócratas están basadas en la responsabilidad comunitaria y social. Para los republicanos están basadas en los derechos individuales y en la justicia. Para los demócratas, en cuanto a postura en cuestiones militares, debe haber una disminución de gastos. Para los republicanos debe haber un aumento. Los demócratas apoyan, pero no en absoluto, el matrimonio homosexual. Por su parte, los republicanos se oponen, pero esto no es absoluto. El color de los demócratas es el azul, el de los republicanos es el rojo. El símbolo que distingue a los demócratas es el burro. A los republicanos los representa un elefante. La postura sobre el aborto para los demócratas es que este debe ser legal. Para los republicanos no debe ser legal. En cuanto a los impuestos, para los demócratas debe ser progresivo. Cuanto mayor es el rendimiento, mayor es la tributación. Generalmente no se opone al aumento de impuestos para financiar al gobierno. Para los republicanos tiende a favorecer un impuesto fijo. Misma tasa de impuesto independientemente de la renta. Generalmente se opone al aumento de impuestos. Para los demócratas, las regulaciones por parte del gobierno son necesarias para proteger a los consumidores. Para los republicanos, estas regulaciones impiden el capitalismo de mercado libre y el crecimiento del empleo. En cuanto a políticas de salud, los demócratas apoyan la salud universal y la participación del gobierno en asistencia sanitaria. Para los republicanos, cree que las empresas privadas pueden proporcionar servicios de salud más eficientes que los programas administrados por el gobierno. Los estados más tradicionales en ideología demócrata son California, Massachusetts y Nueva York. Los estados más republicanos son Oklahoma, Kansas y Texas. En cuanto a presidentes famosos, tenemos como representantes de los demócratas a Franklin Roosevelt, John F. Kennedy, Bill Clinton, Woodrow Wilson, Jimmy Carter y Barack Obama. En los republicanos tenemos a Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt, Ronald Reagan, George Bush, Richard Nixon y Donald Trump.